Vámonos con las grabaciones en vivo Se llama la basurita De los temas que pueden encontrar en Spotify Ahí viene el viento arrastrando la basura Cerró la puerta, alguno se vaya a meter ¿De qué sirvió si el viento soltó fuerte? Y la basura se arrastró sobre mis pies Te he dado cuenta, quiero regresar contigo Me he dado cuenta que eres tu mi grande amor Te has dado cuenta ya después de mil amores Te has dado cuenta que yo soy tu grande amor Eres basurita que arrastró el viento Te va arrastrando de aquí a allá Si ayer te quise, pero te fuiste No te he olvidado y te quiero más Eres basurita que va volando Entre polvo y pena jugando al amor Eres basurita y en tu fracaso Vienes conmigo buscando mi amor Ahí viene el viento arrastrando la basura Cerró la puerta, alguno se vaya a meter ¿De qué sirvió si el viento soltó fuerte? Y la basura se arrastró sobre mis pies Te he dado cuenta, quiero regresar contigo Me he dado cuenta que eres tu mi grande amor Te has dado cuenta ya después de mil amores Te has dado cuenta que yo soy tu grande amor Eres basurita que arrastró el viento Te va arrastrando de aquí a allá Si ayer te quise, pero te fuiste No te he olvidado y te quiero más Eres basurita que va volando Entre polvo y pena jugando al amor Eres basurita y en tu fracaso Vienes conmigo buscando mi amor Ándale Miguel Lozano Bueno más Este tema lo pueden encontrar a través de las redes de El Contrato ¡Hora! Me da tristeza que salga el sol Pues irá mi amor con ella se lleva La otra mitad de mi corazón Ella prometió que le pertenece Yo por mi parte seguiré cantando Poco a poco ahorrando para el largo viaje En Monterrey me hizo cancionero Y así juntar pa' ver a quien más quiero Que una frontera podré impedirme De ver a mi flaca No es imposible encargar Eso le prometí a mi chata Será mi prueba de amor Porque pronto bailaremos bajo la luna minera Para mí eres la única estrella Que iluminas mi vida Brindas alegría a nuestra canción Porque pronto bailaremos bajo la luna minera Ya no habrá distancia ni penas Escribiremos poemas Que nuestras vidas en una canción Por mi parte seguiré cantando Poco a poco ahorrando para el largo viaje En Monterrey me hizo cancionero Y así juntar pa' ver a quien más quiero Y una frontera podré impedirme Que ver a mi flaca no es imposible Y tarantá Eso le prometí a mi chata Será mi prueba de amor Porque pronto bailaremos bajo la luna minera Para mí eres la única estrella Que iluminas mi vida Brindas alegría a nuestra canción Que pronto bailaremos bajo la luna minera Ya no habrá distancia ni penas Escribiremos poemas Que nuestras vidas en una canción Sabon Sabon Los canciones Los canciones Que las vidas en una canción Yo creo que Buildas en una canción Deberim a su hilarious Que la luz Busca Las nadal Conuna Los canciones Gracias por ver el video.